¿Qué tal hermanos? Saludos, ¿cómo andamos? Hermanos, esta vez tenemos noticia de Guatemala Sub-20, muy buenas noticias. La verdad, sorprenden las noticias que llegan desde Argentina, desde el territorio pampero. En estos momentos, la selección Sub-20 de Guatemala se encuentra concentrada para lo que va a ser su debut en Copa del Mundo. Los rivales, Nueva Zelanda, Argentina y Uzbekistán. Cabe mencionar algo, señores, la selección guatemalteca está concentrada, enfocadísima en los futuros encuentros, pero hay noticias relevantes, importantísimas acerca de jugadores, bueno, sí, jugadores con su futuro. Y este caso tiene que ver con la contratación de, bueno, interés, contratación de jugadores que están en la Sub-20. Intereses de clubes sudamericanos por los guatemaltecos. Antes de continuar con el video y con la información, invítales a que dejen su like, que nos apoyen, que se suscriban para que el canal siga creciendo. Es importantísimo, es vital. Su apoyo, su voz, su voto, su opinión. Revienten el botón de like, suscríbanse. Hermanos, revienten el botón de like. Repito, aquí abajo su comentario, su voz, su voto, su opinión es importantísima. Suscríbanse. Sigan la página de Facebook, sigan la página de TikToks, síguenos en Instagram, síguenos en Twitch. Y en la página de Facebook, por favor, vayan también allá a seguirnos, que estamos teniendo contenido muy distinto de lo que hacemos en YouTube. En Twitter también vayan a seguirnos, aquí abajo están, vamos a dejar los enlaces. Y gracias a toda la gente de Guatemala que nos ve, que nos apoya siempre, constantemente, de todos los videos. Dios los bendiga, hermanos. Aquí un mexicano apoyando siempre a Guatemala. Entonces, entremos en lo que es la información. Bueno, la selección guatemalteca, Sub-20, está súper enfocadísima en lo que es el inicio del Mundial. Cabe resaltar algo, la convocatoria de Guatemala a muchos no les gustó, a unos les gustó, talento por donde sea. Creo que cometieron un acto muy histórico al eliminar a México. Se ganaron su participación muy bien ganada, nadie le dio nada a Guatemala. Entonces, esto levantó y se creció el interés, no solamente de varios clubes del orbe de Estados Unidos, sino también de Sudamérica. Estamos hablando, señores, de que hay intereses, hay interés de un club sudamericano, un equipo sudamericano por jugadores. Pero en este caso solamente es una noticia que está en desarrollo, tiene que darse, pero es relevante a un jugador de la selección Sub-20 de Guatemala. Solamente algo, obviamente Kim Ordóñez en este Mundial queremos que se vaya a Europa, muy posible que se vaya a Europa. Su fichaje es casi casi inminente. Franco, se hablaba de la MLS, se hablaba de que Franco podría ir a equipos estadounidenses. Eso es lo que se ha escuchado más. Pero este rumor, repito, es una noticia en desarrollo, nos acabamos de enterar hace no mucho. Hay un interés por un jugador de la selección de Guatemala por un equipo uruguayo. Un equipo uruguayo de la Liga de Uruguay, de los más grandes de Uruguay, está tratando la forma de llevarse a este jugador. Es un jugador de la selección de Guatemala Sub-20. Hay interés de equipos de la Liga de Uruguay para llevárselo, tenerlo, contratarlo y mandarlo a Europa. Y es importantísimo esto. ¿Cuál es la ventaja de ir al club uruguay? Los clubes de Uruguay negocian directamente con los equipos de fútbol. No hay mucho problema ahí de intermediarios o representantes. Ponen muchas flexibilidades a la hora de que llegue a un equipo europeo a buscarlo. Y tienen plan, vieron a este jugador, les gustó demasiado y se lo quieren llevar a Uruguay. Vamos a ver si este jugador la rompe o no la rompe. Vamos a ver si este jugador tiene un gran mundial. Eso es lo que tenemos de información. Pero un equipo, un club de Uruguay está súper, súper interesado en llevárselo. Es la información que nos llega. Está en desarrollo, repito. Cuando tengamos más información, cuando tengamos más detalles de esto, se los haremos llegar. Pero eso es lo que tenemos. Que hay un jugador de Guatemala Sub-20 que ha despertado interés por equipos de Uruguay. En específico uno, que está dispuesto a llevárselo a Uruguay, posiblemente prestarlo, desarrollarlo y después llevarlo a Europa. Que les gustó mucho su rendimiento, los partidos amistosos que tuvo. Hubo los partidos amistosos contra los equipos de Zacachispas, Ginás y Esgrima. Esos dos partidos eran los más fuertes. La cantera de Ginás y Esgrima y de Zacachispas son dos equipos relevantes. Los demás eran academias de tercera monta. Pero estos dos partidos sí hubo visores. Y sí lo observaron a este muchacho. Y eso es lo que sabemos nosotros. Supongo que ha de haber más muchachos que fueron observados, que fueron vistos. Y que ya tienen su ojo. Como habíamos dicho, es posible que se vayan muchos jugadores. Y ojalá se vayan, si Dios quiere, se van dos o tres. Eso ya es una ganancia para Guatemala. Que se vayan tres. Tres. Una ganancia serían cuatro. Cuatro sería brutal. Sería casi mitad de equipo que se vaya a Europa. Sería brutal. O a Sudamérica, o a Estados Unidos, o a México. O a donde sea, pero que salgan de la Liga de Guatemala. Es la información que tenemos. Está en desarrollo. Dejen su like, señores. Suscríbanse. Un jugador de Guatemala, Sub-20, está fuertemente seguido por un equipo de Uruguay. Dejen su like, señores. Suscríbanse. Un saludo.